El hijo de Jacob Roloff nació con lo mismo que sufre Matt, Isabel tuvo una hemorragia, Matt elogia a su hijo y Torrey muestra video de Jackson refiriéndose a su tercer hijo. Diversas fuentes han confirmado que el hijo de Jacob e Isabel Roloff nació con lo mismo que sufre Matt, displasia diastrófica o también llamada enanismo diastrófico. ¿Pero qué es esto y cómo se presenta? Esto es poco frecuente y de origen genético, se manifiesta con estatura baja, extremidades cortas y malformaciones en diferentes articulaciones, las cuales pueden ser hombros, codos y caderas. Puede presentarse en formas graves o sintomas leves, pues de acuerdo a lo que dicen varios sitios, el hijo de Jacob ha nacido con lo mismo que sufre Matt Roloff. Cabe mencionar que esto es lo que mencionan diversas fuentes, Isabel y Jacob aún no han dicho nada al respecto y Matt Roloff hace unos días decía que él hubiera querido que todos conocieran al primer hijo de Jacob e Isabel. Recientemente Matt ha elogiado a su nuera y a su hijo, todo después de que Isabel se mostrara en la playa, disfrutando, donde decía que tener un hijo lo cambia todo, que ella sabía que se encontraba en los buenos tiempos y que su hijo estaba floreciendo con nueva vida y maravillas. Y en ese momento Matt Roloff les dijo que estaba orgulloso de los dos, hacían un buen trabajo al criar a Mateo. Y en cuanto hablando de Isabel, hace unos días reveló que ella tuvo una hemorragia, donde perdió mucha sangre. Esto fue, en el momento que dio a luz a su hijo Mateo, ella se está recuperando aún y que también a pesar que menciona que está bien y que ha comido, revela que últimamente su apetito es inexistente. Como sabemos Isabel, aunque ha mostrado una buena cara, sonriendo a la vida y mostrando que ha mejorado, ella no la ha pasado muy bien, ni durante el embarazo, ni después de este, y ha estado con algunas cosas arreglando, el cual ha acudido a quiropráctico, así como más tratamientos. Pasando de tema, Tori Roloff ha compartido video de sus hijos, donde en un momento de estos Jackson le dice que está grande su estómago, refiriéndose al tercer hijo de Tori, les dejo los videos. ¡Suscríbete al tercer hijo de Tori! Esto se ha revelado recientemente, tú que opinas ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video,